de la temporada seca que sigue bajando el nivel de los embalses, el Peñol, Guatapé y las embarcaciones grandes, pues ya tienen algunas dificultades en un minuto, vamos a contarles de esta situación. Isabel Acevedo por ahora nos va a contar además lo que viene ocurriendo gracias a este fenómeno del niño que sigue siendo muy fuerte en el departamento de Antioquia. Isabel. Así es compañeros, muy buenas tardes, los saludo directamente desde el municipio de la Unión Antioquia, donde los habitantes de esa comunidad pues ya sienten también el rigor del fenómeno del niño y es que en el sector de la Concha se lleva ya dos meses de el racionamiento de agua, pero en los últimos días se intensificaron las horas en las que ya no cuentan con este servicio. Mientras tanto, el cuerpo de bomberos de esa localidad abastece a través de carros cisternas de el líquido vital a estas familias afectadas, entre ellos un hogar geriátrico que cuenta con cerca de 40 adultos mayores. Aunque ya venían teniendo cortes habituales de agua, los habitantes del sector La Concha del municipio de la Unión tuvieron que iniciar un racionamiento constante. Ahora inicia desde las 8 de la mañana y se extiende hasta las 5 de la tarde, todos los días. Eso se debe, advierten los administradores del acueducto, a que una de las dos fuentes hídricas que los abastece se secó en su totalidad. La más pequeña ya se secó totalmente, la más grande está muy muy reducida a su caudal. La invitación es a que las personas sean muy conscientes en el uso del agua. La situación afecta a 800 usuarios incluyendo un hogar para adultos mayores, quienes incluso anunciaron que no recibirán visitas por la ausencia del líquido vital. Las visitas nos llevarían a tener un uso más amplio del agua, entonces queremos como evitar eso, queremos optimizar el recurso con los adultos mayores residentes, además porque sin el agua, pues la institución no la podemos tener en óptima presentación. Mientras tanto, la Junta Administradora del Acueducto de la Mano de los Bomberos de la localidad abastece en carros cisternas a los afectados, esperando que en próximos días se presenten lluvias que ayuden a prestar el servicio. Pues mientras tanto, los habitantes de esta comunidad ansían que las lluvias caigan rápidamente del departamento de Antioquia, desde el municipio de la Unión, Isabel Cristina Acevedo, porque en Teleantioquia Noticias, la región se siente.